Bienvenidos a un nuevo video mi gente, vamos a hablar de varias cositas que van a llegar próximamente al juego Vamos a hablar de la colaboración del Spiderman que es colaboración global Así que próximamente va a estar llegando para esas próximas semanas Y también la llegada de la actualización de la tienda del cubo mágico Y entre otras, y entre otras, ay mi voz Y entre otras novedades gente, deja tu like, una meta de 200 likes para seguir subiendo este tipo de contenido Suscríbete y comparte este video con tus amigos y ahora si iniciamos este video de novedades mi crack Colaboración global Bueno gente como vemos aquí en pantalla, es una colaboración global Eso quiere decir que vas a estar saliendo en todas las regiones al mismo tiempo Y por lo que estoy viendo que Garena Free Fire está anunciando esta colaboración ya ahorita mismo Antes de que llegue la actualización, así que lo más seguro ya cuando llegue la actualización en esa semana Van a estar lanzando algo del Spiderman, del Spiderman mi amigo La actualización falta para que llegue muy muy poco Así que gente, exactamente faltarían 7 días para que esté llegando la nueva actualización de Free Fire Con esta actualización y inicio de actualización Llegará la colaboración de Spiderman Aquí vemos un poquito ya las imágenes oficiales mi crack Ahí vemos al personaje pues de mujer de Free Fire Aquí vemos al Spiderman de Mike Morales Aquí vemos al Spiderman chica que no sé exactamente como se llama esa mujer Pero ahí la vemos que la verdad se ve muy facherita Y bueno, adivina quién viene Esto lo publicó Garena Free Fire por sus redes oficiales de Free Fire Latam Adivina quién viene, quién será mi crack Yo no lo conozco sinceramente, no sé quién es mi crack Yo no sé quién es Pero bueno, se llama Spiderman de Mike Morales Aquí vemos esta imagen donde ya están anunciando la llegada de esta próxima nueva colaboración mi crack Acá también vemos otra imagen Prepárate para el salto Así se llama Pues bueno, así dice esta imagen Prepárate para el salto Spiderman a través del Spider-Verse Spider-Verso Spiderman a través del Spider-Verso Así, exactamente Free Fire por Spiderman Ahí vemos el skin de chica ¿Será el skin de chica o será otro paquete de skin? Es el skin de chica Es un skin oficial que va a estar llegando al juego Como bien te comento Bien, te digo mi crack Y bueno, no solamente estos skins Sino que también viene este nuevo skin Este personaje Bueno, ahí dice El multiverso te espera Aquí vemos también Free Fire por Spiderman Y bueno, ahí vemos la pequeña épica imagen Mi crack La pequeña épica imagen Este es el Spiderman de 2099 Algo así se llamaba No me acuerdo muy bien Pero bueno, la verdad que también está muy fachero Y esperemos que estos skins Estén llegando de una manera sencilla Mi crack Pero bueno, gente Hablemos de otras novedades Más que interesantes Que próximamente Llegarán al juego Mi crack En la región de Brasil Si no estoy más Se está confirmando La llegada de la actualización De la tienda del cubo mágico Con la llegada de unos paquetes de skins Al gobernado Y no son 5 No son 2 No son 3 Son 20 paquetes de skins Que van a estar implementando En esta nueva actualización Vamos a ver un poquito Los skins Para que los estés viendo Y lo más confirmado Y lo más lógico Que lleguen próximamente Para nuestra región Bien sabemos Que en la región de Brasil Y en nuestra región Siempre terminan llegando Las mismas cosas Últimamente Así la han hecho Últimamente Aquí vemos los skins Que la verdad Están muy buenardos Y esperemos que con esta actualización También llegue Un cubo mágico Para poderlo reclamar Totalmente gratis Puede que llegue Para estas próximas semanas En la región esta que vemos aquí Llegará el 31 de este mes Pero si es que no llega El 31 de este mes Para nuestra región Lo más seguro Lo más confirmado Es que llegue Para el sexto aniversario Que el sexto aniversario Ha sido adelantado Mi crack Así que próximamente Esta actualización Que está muy epic Y que llegan buenos skins Que son skins antiguos Que la verdad Son los skins Que más pedimos No los feos skins Que han sacado últimamente Sino que estos skins Que la verdad Están más que facheros Hasta este está fachero Mírenlo Hasta este está facherísimo Así que próximamente Próximamente Una épica nueva Actualización De tienda De cubo mágico Aquí vemos El paquete del skin Del vampiro Y aquí vemos también Otro paquetito de skin Que la verdad Que está muy facherísimo Y aquí vemos Otro paquete de skin Que también está Más que facherísimo Y la vampira Y la vampira Que sinceramente Se ve muy muy épico Se ve muy muy épico Este sinceramente Era un skin Muy buenardo Que estaba en el Q Mágico Pero si no estoy mal Creo que lo quitaron La verdad Que estaba muy epicardo Aquí vemos El skin De la peste Que sinceramente Se ve muy facherísimo Y aquí vemos Otro paquetito De skin Que la verdad Está más que interesante También Pero bueno Dime todos los comentarios De este total De 20 paquetes De skins A cual te gusta más Con a cual te quedas Con a cual vas a conseguir Porque también Este va a ser implementado Este está muy fachero Y bueno gente Otra cosita también De la colaboración Del Spiderman Es los emotes Y los cositas Que van a estar llegando Como por ejemplo Pues aquí vemos El emote Que la verdad Está muy loco Es un emote Que lo más seguro Lo saquen En evento de ruleta mágica O ya sea Por evento de recarga Por 500 emotes Para poderlo conseguir En evento de recarga Pero bueno La verdad Que está muy muy bueno Emote Del Spiderman El 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 Algo así Algo así La verdad Que está muy épica Dime todos los comentarios Que te parece Este épico Emote Que aproximadamente Grand Over Fire Lo va a estar implementando En el juego Por parte de la colaboración Del Spiderman Por parte de la colaboración Del Spiderman Me gustó Sinceramente Imagínate con el skin En silla Del Spiderman Verso Bueno del Spiderman Del Mike Morales Se va a ver Facherísimo Se va a ver Facherísimo Bueno hablemos también De estas épicas Cajitas Que próximamente Llegarán al juego Que vamos a ver Que implementan Por el momento Solamente sabemos Esto Que van a estar implementando Por parte de la colaboración Del Spiderman En si no hay En si no hay grandes 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 Cosas Que digamos Que épicas Cosas Pero por el momento Lo más épico Pues lógicamente Son los skins El que no le gustan Los skins Es porque no le gusta El Spiderman No le gusta El Spiderman La verdad Que a mi me encantaron Los paquetes de skins Y creo que le dieron Al detallazo Le dieron Epicardo Y le dieron Vamos a ver Como se ve en el juego Y vamos a ver Como se ve en el juego Esperemos que se vea Pues muy fachero Cuando se ha implementado Pues en el juego Esperemos Esperemos Ojalá que si Ojalá que si Bueno vamos a esa cosita Que creo que esto es Como No sé exactamente Que será Pero bueno Está muy bueno Próximamente También gente Para el mes que viene Va a estar llegando Ahora si Estos diferentes objetos Que es esta Esta Deezer Egold De pescadito Y también El skin de piña Van a estar implementándolo Próximamente Para este nuevo mes Que es el mes De ¿Cuál mes? ¿Cuál mes? ¿Cuál mes? ¿Cuál mes? El mes de junio Me crees Si gente Vamos a esperar Varias cositas Para este mes de junio También Y bueno también La colaboración Del Spiderman Del Spiderman Gente Ahora si que nos vemos Para el siguiente video Bye 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 Suscríbete Si eres nuevo Activa la campanita Y ahora si que Bye bye And give me monster Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!